Música Hola, hola, hola gente ¿Cómo están? Aquí un día más en el canal Hoy les traigo un juego Que como verán en el título Es un juego medio triste Pero Que está bueno para reflexionar La verdad que es muy bueno Y Y bueno, vamos allá Se trata de un juego en donde Nosotros Como dice ahí, en seis días El planeta se destruye Tenemos una sola oportunidad No sé mucho inglés Voy a tratar de De intentar traducir lo máximo posible Así que vamos allá Al parecer somos un Científico Vamos a ver Estamos en nuestra casa Molly, Penny, Hunch Al parecer ahí está nuestra señora La habitación de Molly Bien Aquí está nuestra hija Bueno, en realidad tengo que ir a la escuela hoy Padre Y sí, Molly, tienes que ir a la escuela Siempre tienen que ir a la escuela, chicos Ya que estamos Aquí es el bathroom El baño Y aquí estamos con nuestra queridísima esposa Vamos Vamos, que tengan un buen Un gran día A ver Agarramos el periódico y dice Al parecer nosotros Hemos descubierto La cura contra el cáncer Bueno, la verdad No podré traducir Completamente lo que dice El diario Pero En síntesis Lo que dice Que nosotros Junto obviamente Con varios Personas Hemos descubierto La cura del cáncer Así que vamos allá Vamos a nuestro auto Good work Vamos a trabajar Vamos por la ciudad Vemos la cantidad de autos que hay La cantidad de personas Supongo que Algo habremos hecho mal A ver Willis Inns Fox Saber Bueno Creo que Entendí algo Que lo hemos logrado Lo hemos logrado Digamos Bueno, hombre Está Felicición Well Well Congratulations Bueno, aquí estamos todos Festejando Que hemos llegado Por fin A aparecer Fue un Hace años Que estaban Tratando de inventar Esta cura Y Por fin Lo hemos logrado A ver Bueno Aquí Las chicas Nos invitan O esto Cuando uno es famoso O hace algo bien Las chicas Nos invitan A tomar algo Pero No No vamos a ir A tomar nada A celebrar ¿Por qué? Porque el jugador Me acaba de decir Que seis días Se acaba el mundo Así que No hay mucho Por celebrar A ver Tenemos el laboratorio Si seguimos ¿Qué hay aquí? Bueno, doctor No entendí bien Pero Supongo que me saluda Sorry, bro No podemos Entrar Esa puerta Así que Vamos al laboratorio Vamos a trabajar Work Trabajar Veamos En cinco días Se acaba El planeta Tienes una sola chance Vamos Vamos chicos Ya se está poniendo Medio Fea la cosa Como les dije Es algo Algo medio triste Y va a ser Reflexionar mucho Porque La verdad ¿Qué harían ustedes Si Saben que Le quedaría Cinco Déjenme en los comentarios ¿Qué harían ustedes Si supieran Que le quedaría Cinco Días de vida Con su familia Pero ya no está Nuestra esposa aquí Vamos a entrar Al cuarto de Molly Mom is the back Dice que Nuestra madre Está en el baño Bañándose El teléfono Ha sanado No ha parado De sonar Debe ser algo Importante Como aquí No hay teléfono Vamos Agarramos el diario Cura De Adley Lo que nos dice Es que La cura Del cáncer Es mortal Digamos Algo así Lo que puedo traducir Al parecer Elimina Las células Del cáncer Pero también Elimina Mucha más Células Es decir La elimina Las células De la persona Y la mata Vamos a trabajar Tenemos que ver Cómo resolver esto Pues tenemos que ver Hay que resolverlo Chicos Vemos ahí Vamos al trabajo Ya no está nuestro amigo Ya ve que ya no hay gente Como verán La venta Bajo muchísimo ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Ahora la chica Que me ha invitado A un trago Como todo el mundo Ahora ya ni la Ahora no ven Esto no parece real Esto ¿Qué hemos hecho doctor? Como que están Toda la gente Trabajando A ver si podemos Pasar por aquí Están toda la gente Preocupada Roof De raza ¿Qué hace el señor Este aquí? Oh por Dios John ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho Mucha prueba En largo tiempo Let's go Chansevery No ¿Qué está? No No El director Quedan cuatro días Para que el planeta Es acá Chicos El director Se acaba de suicidar Frente de nosotros Miren Nuestra mujer Ya está en la cama No quiere levantarse La verdad Me quedé Sin palabras Chicos No sé ¿Qué es la escuela? No La verdad Que Hija No vayas A la escuela No puedo creer Lo que acabo De ver Chicos El director Se suicidó Aparece ahí La muerte De nuestro director La verdad Que Se está poniendo fuerte El juego Se está poniendo fuerte Chicos Vamos a trabajar Se ve la gente Mira la gente Como está protestando Es un virus Es un virus que se desparce Todo el mundo preocupado ¿Qué vamos a hacer? 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 Laboratorio Vamos a ver No voy a decir Que se esté suicidando Otro Podemos detenerlo ¿Usted alguien ahí? No ¿Usted señor? No Por favor No me voy a tirar No te preocupes Ve a tu casa Pasar tiempo Con tu familia Me mando a mi casa Pasar tiempo Con mi familia La verdad Que A ver chicos Tengo Aquí me dicen El chico Tiene la llave Para trabajar Tengo la opción De ir al trabajo De trabajar O irme a mi casa Con mi familia La verdad chicos Mucho Estarán Pensando Que soy egoísta Sabiendo que Juego de Strata Tenemos una sola oportunidad Pero Yo si quedara Cuatro días Pasaría con mi familia Me voy con mi familia Chicos La verdad que yo Pasaría Los últimos Cuatro días Con mi familia Con Penny Mi esposa Vamos a casa Estamos con mi familia Quedan tres días La verdad chicos Es muy fuerte El juego Ya nuestra Nuestra esposa No se quiere Ni vestir La verdad que No entendí mucho Sé que hablaba algo De De nuestra hija Está acostada No quiere levantarse La verdad que En momentos así Uno No sabe ni qué hacer Solo esperar Lo inevitable Que dice el periódico 50% del mundo Ya está muerto Los científicos Estaban buscando Una cura Yo entiendo Ahí está nuestro compañero Dice que me necesitan El laboratorio Pero entienden Si me quedo Con mi familia La verdad chicos Yo voy a quedarme Con mi familia Lo siento Capaz que muchos De ustedes se enojen Pero yo me quedo Con mi familia Voy a pasar Los tres Los dos últimos días Con mi familia Chicos Va a ser difícil Pero Quiero pasar Los últimos dos días Con mi familia Mi esposa acostada Ya sin ganas De levantarse Ahora que Yo estaría igual ¿Dónde está ¿Dónde está Nuestra hija? Chicos No 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 le encuentro Nuestra hija A ver Nuestra hija Ya no puedo Volver Vamos al Trabajo A ver Me da la opción De ir al trabajo La verdad que Yo me quedaría En casa Miren lo que está La ciudad Solo que Una persona Viva Por ahora No se ve Nadie En el trabajo ¿Qué es esto? Shin ¿Qué carajo Es esto? No ¿Qué está sucediendo? Al parecer Aparece una persona Que era uno Nuestro compañero Primera persona Que nos saludó Nos intentó matar Un amigo nuestro La verdad que no entiendo Vamos a hablar Mi casa Con nuestra familia A pasar No Chicos No Nuestra hija Y nuestra hija Dijo un pase Pero Nuestra hija Y nuestra mujer Están Que hijo De Disculpen Chicos El vago No poder matarnos Mató Nuestra familia Hoy el planeta Muere La verdad Chicos Se puso Muy fuerte El juego Miren Ya estamos Enfermos Ya ni Energía De caminar Tenemos Y la verdad Después de haber Perdido Trágicamente Nuestra familia Yo que decidí Pasar Los últimos días Con mi familia La verdad Que Quisiera tener Una cámara Para hacer Una reacción De esto Porque la verdad Que Es fuerte En serio Vamos a ir Al trabajo Como vamos a ir Al trabajo Acabamos de perder Nuestra familia Al parque O al trabajo Vamos Obviamente Al parque Si vamos A morir Que hacen Debe haber sido Un bug O algo De repente Apareció Nuestra hija Ahí Digo Apareció De repente Resucitó Pero no Debe haber sido Un bug Lamentablemente Nuestra hija Ya falleció Y chicos Terminamos Terminamos Solos En el parque Y morimos La verdad Que muy fuerte El juego Aquí termina La verdad Que muy fuerte El juego Chicos Espero Que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si ustedes hubieran hecho Lo mismo Que yo Pasar el último día Con su familia En vez de Trabajar Parece un poco Egoísta Pero Está la opción De no encontrar La cura Y de encontrarla Digamos Así que Teníamos 50 y 50 Yo preferí Pasar Con mi familia Bueno chicos Espero Que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si les gustó Con un like Ayudan muchísimo Y nos vemos En la próxima Chau chau